¡Pullet the dogs out! Este domingo en Sentimiento Animal vas a poder disfrutar de un programa con muchísimo contenido. Vamos a presentarte una raza felina, el gato persa. Comenzamos un segmento quincenal de nutrición animal con Mariela Varese. Diego nos da las primeras consideraciones que tenemos que tener cuando el cachorro llega a nuestro hogar. Melina Borda nos habla sobre bienestar animal. Y vas a ver la nota con el paseador de perros más conocido de Río Cuarta. Así que comenzamos el conteo hasta el domingo que viene a las 13 horas por Canal 13 compartiendo este sentimiento animal.